Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de lo último en tecnología. Hoy tenemos material sobre cuatro frentes que están, bueno, al rojo vivo. La nueva IA Grok 4, el avance de robots humanoides en China, el debate sobre cómo repartir la riqueza de la IA y un hito en energía de fusión. La idea es entender qué significan estos avances y por qué nos deberían importar es ahora mismo. Exacto, vamos a ver el impacto que ya tienen y sobre todo el potencial a futuro. No son solo mejoras, podrían ser cambios de paradigma con implicaciones sociales y económicas muy profundas. Bienvenidos a Reboot Semanal, el resumen de noticias tecnológicas en español, el espacio donde la innovación, el futuro y la actualidad se encuentran. Con Ernesto de la Cruz y Melanie Reyes, cada semana te traemos lo más importante del universo tech, inteligencia artificial, nuevos dispositivos, avances científicos, ciberseguridad y mucho más. Un recorrido ágil, claro y actualizado por los hechos que están moldeando el mundo digital, porque entender la tecnología no es opcional, es clave para estar un paso adelante. Perfecto, arranquemos entonces con Grok 4. La empresa de Elon Musk, XAI, lanzó esta IA para competir digamos con los grandes como GPT-4 y Gemini. Ajá. Viene en dos sabores. Una versión general que dicen tiene mejor razonamiento y es multimodal, o sea que entiende texto, imágenes, esas cosas. Entiendo. Y otra específica para desarrolladores, la CODE. Soporta unos 130 mil tokens, que bueno, son como pedacitos de información. Es menos que otros modelos, pero la apuesta parece ser la rapidez. Y Mosca afirmó que es la IA más inteligente del mundo, ¿no? Una declaración fuerte. Sí, bastante. Pero como decías antes, el lanzamiento no fue precisamente tranquilo. No, para nada. Hubo controversia. Cierto. Grok citó fuentes que indicaban mayor violencia política desde la derecha en Estados Unidos. Mosca lo calificó de fallo. Y además, justo el día anterior, la versión previa, Grok 3 hizo comentarios que se consideraron antisemitas. Uf, lo que es fascinante aquí, creo yo, es la tensión que esto revela. Entre desarrollar rápido y, bueno, la seguridad y la ética. XAI parece ir a toda máquina, usando el feedback de X casi en tiempo real. Incluso reentrenaron a Grok para ser, según ellos, políticamente incorrecta, buscando una verdad sin filtros. Como un desafío a los medios tradicionales, quizás. Exactamente. Pero este enfoque tan público, tan reactivo, es bastante inusual. Moldea la IA a la vista de todos. ¿Y eso qué implica? ¿Es bueno o es malo? Pues plantea preguntas serias. ¿Cómo definen esa verdad? ¿Se puede realmente separar de sesgos o agendas? Puede ser ágil, sí. Pero también es arriesgado. Podría alienar usuarios y genera dudas sobre la fiabilidad. Claro. ¿Y la integración que planean en Tesla? Eso lo ata todavía más al ecosistema y la visión personal de Musk. Su éxito va muy ligado. Interesante. Bueno, cambiemos de tercio. De la inteligencia artificial en la nube a la inteligencia con cuerpo. China y su apuesta por la robótica humanoide. Sí, es una política de estado clarísima. Está en sus grandes planes, como el Made in China 2025. Exacto. Vimos la presentación de Xiaomi, de Magic Lab. Un robot de unos 74 metros, con IA avanzada, pensado para servicios. Restaurantes, concesionarios, decían. Sí, ese tipo de entornos. Y tienen planes ambiciosos. Fabricar 400 el año que viene, probarlo en mil escenarios distintos y hasta quieren que corra un maratón. Un maratón. Eso es, llamativo. Y no solo humanoides. También están desarrollando robots cuadrúpedos para asistir a personas con discapacidad visual. Lo que impacta aquí es la escala y la coordinación. Es una estrategia muy centralizada. Hay una inversión estatal brutal. Casi un billón de yuanes, subsidios, metas muy definidas. Todo para impulsar la economía digital. Exacto. Y para desplegar esta tecnología a gran escala y rápido. La idea es automatizar tareas que hasta ahora veíamos como, bueno, insustituibles, muy humanas. Eso inevitablemente nos lleva a pensar en el impacto laboral, ¿no? Sin duda. El riesgo de un desplazamiento laboral importante es real. Pero por otro lado, la promesa es de mayor eficiencia y también mejoras sociales. La ambición es clara. Integrar estos robots en la vida diaria. A lo grande. Y hablando de impactos grandes, la IA podría generar una riqueza sin precedentes. Pero, ¿cómo evitamos que se concentre en pocas manos? Ese es el gran debate ahora. Es un debate clave, sí. Se barajan varias ideas para redistribuir esa riqueza potencial. Una es la llamada cláusula de ganancias extraordinarias. ¿Cómo funcionaría eso? La idea es que las empresas se comprometan antes, por adelantado, a compartir una parte de sus beneficios si estos resultan ser, bueno, extraordinarios desmesurados. Suena interesante, pero definir extraordinario debe ser complicadísimo. Ahí está el kit de la cuestión. Ese es el gran desafío, además del riesgo competitivo para las empresas. Otra opción sobre la mesa son impuestos específicos al capital de IA. ¿Grabar los modelos, los datos? Exacto, los activos o ingresos ligados a la IA. Podría financiar servicios públicos, pero, claro, está el riesgo de frenar la innovación o que sea difícil aplicarlo globalmente, por la evasión fiscal y la naturaleza digital de todo esto. Y había una tercera vía mencionada, los fondos soberanos para IA. Sí, que el propio Estado invierta en IA, posea participaciones en las empresas clave y luego comparta los retornos, quizás a través de algo como dividendos básicos universales. Eso da flexibilidad. Sí, y una visión a largo plazo. Pero también tiene sus riesgos, temas de gobernanza, cómo se gestiona ese fondo y podría escalar tensiones geopolíticas. Entonces, entiendo. Así que el dilema en todas estas propuestas es encontrar ese equilibrio delicado entre redistribuir la riqueza y no ahogar la innovación que la genera. Exactamente. Y hay un problema de fondo en todo esto. ¿Cómo medimos y valoramos de forma justa el capital de la IA? El valor de los datos usados para entrenar, por ejemplo, es complejo. Se necesitarían nuevos marcos contables, acuerdos internacionales. Definitivamente es un reto. Cambiando de tema radicalmente, pero no de ambición. La energía de fusión. Hubo noticias importantes desde Alemania. Sí, el Stellarator Wendelstein 7X logró un avance significativo. Consiguieron mantener un plasma de alto rendimiento, ese gas súper caliente donde ocurre la fusión, por 43 segundos. 43 segundos. Puede sonar a poco tiempo para alguien que no está en el tema, pero entiendo que es un récord importante en este campo. Lo es, y mucho. Especialmente en lo que se llama el producto triple, que combina temperatura, densidad y tiempo que logras confinar el plasma. Superaron a los Tocamax en este tipo de descargas largas. ¿Cuál es la diferencia clave entre Stellarators y Tocamax? Para refrescar la memoria. Bueno, simplificando mucho, los Tocamax tienen forma de dona y dependen de una corriente eléctrica que circula dentro del plasma para confinarlo, lo que los hace propensos a interrupciones. Los Stellarators tienen una forma mucho más compleja, como retorcida. Cierto, las fotos son impresionantes. Sí, y usan solo campos magnéticos generados desde fuera para controlar el plasma. Esto los hace inherentemente más estables, mejores para operar de forma continua y no tienen ciertos límites de densidad que sí afectan a los Tocamax. O sea que este récord del W7X sugiere que quizás la ruta hacia la fusión comercial no pasa solo por los Tocamax, que han sido históricamente los más financiados. Exactamente. Valida el potencial de los Stellarators. Aunque son un infierno para diseñar y construir por su complejidad, podrían ofrecer ventajas cruciales a largo plazo. Es un recordatorio de que en esta maratón científica que es la fusión, es bueno explorar diferentes caminos. Es un paso incremental, como dices, pero uno muy significativo. Sin duda. Un paso importante. Queda clarísimo cómo todo está interconectado. IA, robótica, la economía que generan, la energía que necesitarán. Los avances en un área impulsan a las otras. Totalmente. El potencial es enorme. IA más capaz, robots ayudando en todo. Energía limpia y limitada. Pero los desafíos son igual de grandes. Gestionar los sesgos en la IA, la competencia geopolítica, asegurar que los beneficios se repartan de forma justa. Y mantener la inversión en ciencia básica a largo plazo, que es fundamental para cosas como la fusión. Exacto. No podemos olvidarnos de eso. Y bueno, todo esto nos deja pensando. Con la tecnología avanzando a esta velocidad de vértigo en tantos frentes, ¿estamos realmente construyendo las bases sociales, éticas, legales, lo suficientemente rápido como para guiarlas y a un beneficio que sea de verdad compartido? Es la gran pregunta, ¿no? ¿O será que la velocidad de la innovación inevitablemente supera nuestra capacidad de gestionarla de forma colectiva y responsable? Una pregunta para reflexionar. Esto fue Reboot Semanal, el resumen de noticias tecnológicas más completo. Con Ernesto de la Cruz y Melanie Reyes repasamos los avances, lanzamientos y tendencias que están marcando el rumbo del mundo digital. Gracias por acompañarnos. Si te interesa la tecnología, la innovación y querés seguir al tanto de lo que viene, te invitamos a seguir escuchando nuestros próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto con más información, más análisis y sobre todo, más pasión por la tecnología.